Bien, presentado ya, le damos la bienvenida a Gonzalo de María. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Maxi? Un placer cruzarte, aunque sea por acá. Lo mismo digo, lo mismo digo. Obviamente que cada una de las obras de Gonzalo son parte de lo mejor, de la dramaturgia argentina, del teatro argentino, pero en este caso, después vamos a retrotraernos a otra de tus obras por fuera del teatro, en este caso, Cacería, que aquí me acompaña, lo tengo acá de todas maneras, este libro de non-fiction, cuando me metí en esta historia que creo todos desconocíamos, que vos investigaste mucho, del año 42, pensaba un poco, ya que sos un hombre de teatro, en la semana trágica, porque es una especie de semana trágica en cuanto a las persecuciones, en este caso, a los homosexuales, a partir de este fotógrafo que, de manera consensuada, por cierto, hasta donde se sabe, sacaba fotografías, y digo, hay una especie de principio de opresión de lo que después es el golpe del 43, ¿no? Sí, de manera absolutamente consensuada, y los modelos, vamos a decir, están muchos de ellos sonriendo, muchos de ellos con el pelo mojado, es decir, recién duchados, había una situación de intimidad, y con el fotógrafo, todos eran, recordemos que para ese momento, para el año 42, la mayoría de edad, era muy alta, en relación a la de hoy, eran los 22 años, este fotógrafo empieza a tomar fotos a los 18, recién casi llegado de París, su abuela le había regalado una cámara de fotos, y empieza a sacar fotos a sus levantes, como él los llamaba él mismo, y el problema fue cuando empieza a fotografiar a cadetes del colegio militar, en vísperas, esto de un golpe, de un golpe militar, entonces, eso fue finalmente lo que desató la persecución, y justamente esperan que cumpla la mayoría de edad, los 22, para atraparlo a él y a sus amigos, con los que salían a comer, y a bailar al tabariz, que entonces no era un teatro, era un cabaret, muy exclusivo, bueno, a esa pandilla, vamos a decir, de amigos, los acusan de asociación ilícita y de corrupción de menores, siendo que el fotógrafo era menor también, cuando tomaba fotos de sus contemporáneos, digo, de gente de su propiedad, así que, en realidad, lo de corrupción de menores y asociación ilícita, fueron dos cargos más de edad, los 22, para atraparlo a él y a sus amigos, con los que salían a comer y a bailar al tabariz, que entonces no era un teatro, era un cabaret, muy exclusivo, bueno, a esa pandilla, vamos a decir, de amigos, los acusan de asociación ilícita y de corrupción de menores, siendo que el fotógrafo era menor también, cuando tomaba fotos de sus contemporáneos, digo, de gente de su propiedad, así que, en realidad, lo de corrupción de menores y asociación ilícita, fueron dos cargos más cara para procesarlos y desatar una persecución homosexual, como ocurrió, la gente no sabe que eso pasó en nuestro país, y eso pasó en el contexto, además, de la Segunda Guerra, donde una persecución parecida, pero mucho más masiva, desde luego, estaba ocurriendo en Alemania, como sabemos, el gobierno aquí estaba infiltrado de nazis, y eso, muy redondamente y por encima contado, es lo que se narra en el libro. Sí, sí, hay, obviamente, en el libro, como se imaginarán, quienes están viendo el programa, un nivel de detalles, un nivel de investigación muy profunda de tu parte, que a mí también me llamaba la atención, que hasta este tiempo, hasta 2021, no se haya contado, con este nivel de minuciosidad, además, ¿no? ¿Cómo te llega a vos esta historia? ¿Y cómo fue el trabajo, no? Me imagino arduo, porque a veces hay cosas de nuestra historia que no se quieren saber. Pienso en el libro que hace un tiempo nos visitó, de Catalina de Lía, sobre Duarte, ¿no? Sobre la muerte de Juan Duarte. Sí, hay temas, bueno, concretamente, en nuestro país, que tenemos una muy triste y nefasta historia de golpes militares, el del 43 es el que casi nadie quiere tocar. Bueno, salió hace poco un libro de María Sáenz Quesada, que se llama 1943, pero es de lo poquísimo que existe sobre ese golpe, cuando del 76 tenemos un montón de literatura, no ficción y ficción, lo mismo el 55, lo mismo el del 30. El del 43 es el golpe que no se quiere tocar. Las razones son diversas y serían materia de otra conversación, pero el caso es que yo escuché del escándalo de los cadetes de chico, mi padrino era militar y había sido de esa promoción, la misma promoción que involucrada en la causa. Yo había escuchado estos rumores, había escrito una obra sobre esto, no sobre el caso, pero sí con el contexto ese, Juegos de Amor y de Guerra, que dirigió Oscar Barney Finn. Y cuestión que cuando terminamos la obra, gracias a un amigo, periodista, escritor, cineasta, Diego Recalde, me dio una mano para encontrar los expedientes que se creían perdidos, no estaban perdidos, y me encuentro con que eran 18 cuerpos, los legajos, con uno de fotos, exclusivamente las fotos de Balbé, que ahora mismo hay una ONG, 100% Diversidad y Lucha, que están presentándose al juzgado para reivindicar esa obra fotográfica, porque ya no son pruebas del delito, hoy constituye una obra fotográfica importantísima, no para la Argentina, para el mundo. Claro, porque vos contás en el libro. Porque es uno de los primeros ejemplos de la... Sí, de la erótica masculina. En Francia se hacía esto también, ¿no? Perdón. Sí, 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 por supuesto, y digo, ahora mismo, Tachen, la editorial alemana, publica, ha publicado varios libros de arte espectaculares, con fotografía erótica, femenina, masculina, en Estados Unidos, ahora se ha rescatado también, fotos de los años 20 a 40, y se han publicado, digo, son un testimonio antropológico, antropológico también, si se lo permite llamarlo así, en las fotografías de Valvé Piñero, que insisto, es un pionero de esto, fuera de la calidad artística que puedan o no tener, él era un fotógrafo mater, los retratados son, por ejemplo, oficios que han desaparecido para siempre, porque estamos hablando del año 41, hace 80 años, no sé, el groom del cine, por ejemplo, nadie sabe ni siquiera que era groom, no sé, lechero, habían repartido de leche en esa época, por la calle, esos eran los levantes fuera de los cadetes, esa es la gente retratada, es decir, es una muestra también de oficios y de personajes desaparecidos para siempre, tienen ese valor, por supuesto, y además no son pornográficas en absoluto, quiero subrayar, porque son más bien artísticas, sobre esto se ha tejido mucho morbo, perdón, son más bien artísticas, digo, mirá, son fotos clandestinas, tienen ese interés, son fotos de un tipo que llevó a otro del departamento, le dijo, parate ahí delante de esa cortina y le hizo la foto, muchos están vestidos, algunos no, pero no son fotos de sexo, digamos, no son fotos en absoluto pornográficas, eróticas podría decirse. Ahora Gonzalo, lo notable es también cómo la pacatería, la censura, la persecución, la homofobia de la época, ¿no? Llegó a estos niveles que de pronto ni se quieren investigar o ni se quieren comentar en el día de hoy, si no es por este libro tuyo. Cuando yo leía Cacería, que me parece que es un documento muy importante, pensaba que un poco acá vos tomás un rol distinto de la mayoría de tu obra donde trabajás desde la ficción, los hechos de la realidad, que a veces son hechos ficcionados, imaginados por vos. Pienso, por ejemplo, en Deshonrada, donde contás la persecución a Fanny Navarro por parte de la autodenominada Revolución Libertadora, o pienso en Happyland sobre Isabel Perón, que es un éxito en el Teatro San Martín. Y me preguntaba también, y cito y recomiendo El Club de los Vampiros, que es una novela de una Buenos Aires espectral durante la época de Rosas, ya con el inicio de esa novela es extraordinario lo que viene después. ¿Qué te permite la ficción sobre la historia argentina, sobre una historia tan particular, tan revisitada, tan discutida y a veces tan enigmática? Entenderla, quizá, hacer un intento personal de entender nuestra historia que es sumamente complicada y barroca. Justamente ese barroquismo a mí me parece muy estimulante para fantasear, para fantasear a partir de los hechos. De verdad que es muy nutriente nuestro país, nuestras tradiciones, nuestra historia. Sí, indudablemente. y descubrís cosas más allá del sentido donde vos creés como autor que se pueden develar cuestiones, ¿te sorprenden? Si querés contar algún ejemplo en particular, bienvenido. ¿Te sorprende el hecho de la creación o de lo que ves en los escenarios? De pronto, cuando ves a Alejandra Radano actuar tus obras, ¿no? Sí, bueno, el teatro tiene en particular eso, que es una creación colectiva. Por supuesto, hay una autora, hay alguien que escribe, pero finalmente también desde luego el director, desde luego los actores, desde luego la luz, la escenografía, tienen su autoría también. A mí siempre me han sorprendido, bueno, incluso cuando yo dirijo mi propio material, siempre me termino sorprendiendo con lo que veo. y a veces te diría que ciertas obras se me han revelado, se me ha revelado, digamos, lo que yo mismo quise contar, viéndolas, se me ha revelado viendo el trabajo ya puesto en escena. Claro. A veces hay cosas inconscientes, vos lo sabés, como poeta, en la escritura, que uno como autor intuye o adivina, y el teatro te permite corporizar eso, a diferencia de la narrativa, a diferencia de la poesía. En el teatro tus fantasmas se hacen carne en actores y actrices y bueno, ahí es cuando uno quizá en el mejor de los casos, en el más feliz de los casos, termina de entender, de entenderse. Claro, claro, indudablemente. Hay una frase de Pavese citada por Mercedes Sosa que la la traspolo a los otros géneros que es el poeta finge desconocer lo que ya sabe, un poco en esta línea, en este caso con el beneficio de verlo corporalizado a ese fantasma, que naturalmente no es poco. Yo seguiré una hora porque me parece apasionante todo lo que estamos hablando, pero este programa se procura tener tres propuestas en cada emisión. para cerrar me gustaría preguntarte pensando en la maestra serial, esta docente bostoniana que hizo Lucila Gandolfo fantástica, pensando en Happyland con Isabel Perón, pensando en Fanny Navarro perseguida en Deshonrada, pensando en diferentes personajes, en las cuatro mujeres de Tarascones, ¿cuál de todos esos personajes a vos te pegó más en particular una vez que lo viste desde la platea? Es muy difícil, pero... Porque son todas grandes actrices, además. Además son, sí. No, bueno, siempre el impacto más grande es el más reciente, ¿no? Claro. Entonces diría que Isabelita, el personaje de Isabelita, la de la obra, la de Happyland, no es exactamente, no es para nada una biografía, es un personaje fantasmal. Bueno, me retengo a ese porque es el más cercano y uno de los más complejos, ¿no? Claro. Nos cuesta mucho a los argentinos entender ese personaje, pienso. No terminamos de asimilarlo, no terminamos de entender quién fue y qué hizo. Total. Sí, y ahí está el teatro, ¿no? La literatura, los libros en general para ayudarnos a conjurar nuestra historia, que me parece que es una palabra que vale la pena tener en cuenta. Me encanta, quiero decirlo al aire, la pantalla que te hicieron porque de un lado estás vos, está en el medio de tu nombre y atrás están fragmentos de las obras a las cuales estamos haciendo referencia. Ahí están esas cuatro mujeres de Tarascones que ha sido un éxito maravilloso y que permite también... Gracias a tu producción. Sí, sí, que trabajan muchísimo. En ese caso, siempre innovando, ¿no es cierto? También en complicidad y en trabajo con la gente de gráfica. Bueno, voy a mostrar el libro porque me parece que esto fue una charla de iniciación en el universo de cacería, una historia real que me parece que es un libro no solamente muy bueno sino al mismo tiempo necesario, necesario para conocer la historia y una vez más la inteligencia, no solamente el talento sino la inteligencia de Gonzalo de María hace que sea todo mucho más interesante esta aventura de entender el país que nos toca, que amamos pero que a veces padecemos, digamos, todo, ¿no es cierto? Gonzalo, muchas gracias por este momento. Gracias a vos, Maxi. Muchas gracias por la invitación. Un placer, ahí estaba. eh,